Oye, hablando de Candente, este fin de semana yo creo que todos nos dimos cuenta de este novelón que se vivió con Patty Merry Christmas. Patty Navidad, sí, claro. Resulta que Patty Navidad, que ha sido cliente frecuente de este programa, prácticamente le dimos una sección al principio, cuando era como medio chistoso, entre comillas, lo que decía. Posteriormente ya se volvió esto como del terror, ¿no? Luego la semana pasada, pues le quitaron su cuenta a Donaldo, ¿no? A Donald Trump, claro. A Donaldo. A Donald Trump. Salud. Y entonces toma esa decisión porque estaba incitando a la violencia, ¿no? Esa es la explicación que da Twitter, que es una empresa privada al final del día. Con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? La toma del Capitolio y varios difuntos. Y todo lo que pasó. Sí, claro. Pues total de que Patty Merry Christmas, ¿te acuerdas el viernes platicábamos de esta llegada al aeropuerto? Donde ella cuenta, dice que con técito de guayaba y aspirinas todos podemos quitar el coronavirus. Sí. Bla, 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 bla. Habla de cosas así. Ya saben cómo es ella, ¿no? De teorías de conspiración. Y por si fuera poco, apoya. Al final, cuando ya la van metiendo casi de los cabellos a su auto, apoya a Donaldo. Y entonces... Hasta trae la gorra, la gorra. Que le dicen Cheto, por cierto, en Estados Unidos. Por lo ganar. Mr. Cheto. Ajá. Bueno, pues para no decir tanto, porque luego no sabemos si nos desmonetizan por mencionarles, diríamos Mr. Cheto. Porque luego nos desmonetizan. Nos desmonetizan. Ah, no. Bueno, total de que el Mr. Cheto. Y entonces lo apoya Patricia Merry Christmas. Y eso provoca que en Twitter digan, ¡ah, sí! Pues te cancelamos tu cuenta. Y entonces le suspenden la cuenta a Pati, a Patricia. Sí, claro. Ok, todos nos quedamos así de, ¡ah! ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? Y luego, ella dice, no, no me voy. Y ya hace una nueva cuenta. El mismo fin de semana. Todo esto ocurrió el fin de semana. Novelón que vivimos. Y, ¿te acuerdas? Eugenio Derbez hizo un chiste que yo ni lo entendí. Porque bien que Eugenio, a mí en lo personal, a veces no me parece. No le entendiste el chiste. Nada gracioso. Bueno, dijo, tanto que el Grinch intentó acabar con la Navidad y fue Twitter quien terminó con ella. Está gracioso. A mí se me hizo reír. Bueno, a mí sí me hizo reír. No sé a los demás, pero a mí sí. Yo a mí no. ¿No? ¿Estaré amargado? Sí. ¿De verdad? Yo creo que sí. Oye, mira, antes de que se nos pasen, tenemos este... Súper chazo. Ahorita iba a leer uno de Brenda Muñoz. Dice, los de las leyendas legendarias reportamos su cuenta porque ella reportó nuestro grupo de Facebook. Fuimos nosotros, dice Brenda. Jesús. Leyendas legendarias. Ajá. Pues, bueno, pues muy bien. Hicieron algo por la comunidad porque sí estaba desinformando bastante. Cinco dolarotes. Cinco dolarotes nos dio Brenda. Gracias, Brenda. Y quince dólares nos manda Alicia Padilla. Dice, saludos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Y mira, también en Facebook tenemos a Carol Castillo que nos mandó cincuenta estrellas. Muchísimas gracias, Carol, por las cincuenta estrellas. No hay mensajito, pero gracias. Y también Betty Cepeda nos envía también cincuenta estrellas. Dice Sandra Carina, dice, por dos, Alex. Mira, tampoco la hizo reír. Arsenio Rivera dice, no me hizo reír. No soy el único. Entonces, yo soy el único que tiene el, soy fácil de convencer o cómo está el rollo. Mira, María de Jesús Ríos Cornejo también nos manda cincuenta pesotes mexicanos acá en nuestro canal Farandulero. Dice, hola chicos, saludando y comenzando la semana de lo mejor con ustedes. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Pues ese chiste que a mí no me parece un chiste de Eugenio Derbez, Pati lo contestó desde su nueva cuenta, donde dijo, disculpa, Eugenio Derbez, ya regresé. No sé por cuánto tiempo, ya que la censura para los que pensamos diferente está ruda de parte de los señores dueños de aquí. Lamento que Twitter aún no haya acabado conmigo, como tú dijiste. Pero esta vez sí me reí. Estuvo chistoso tu chiste. Ah, ya ves que a Pati sí le hizo gracia. Sí, a ella sí le hizo gracia. Y eso fue en la segunda cuenta, ¿no? Ajá, pero la cuenta también la suspendieron. Me dieron un crán a la lacrán. También la cuenta nueva de Patricia en Navidad fue suspendida. Y entonces ella publica otro mensaje, pero a través de otra red. Dice, ups, me suspendieron nuevamente la cuenta de Twitter. La cuenta que apenas empecé a usar hoy, Pati Navidad New. Y lo mejor es que están abriendo muchas más con mi nombre. Están suplantando mi identidad. ¡Ojo! Informa a mis seguidores que en este momento no tengo ni una sola cuenta de Twitter. Que nadie los engañe. Esto ya es censura controlada y descarada. Imagínense lo que se viene para la humanidad. Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias. Pati, no te preocupes. Ahí viene la plataforma del güero de Estados Unidos, de Trump. Ahí sí puede. Oye, y Trump no abrió su segundo, no haber dicho, no, ya ves cómo le fue a Pati Navidad. Mejor no abrió nada. Exacto. Pues mira, aquí el asunto está en que hay una cosa muy cierta. Sí estamos hablando de monopolios. Es decir, ocurre lo mismo que pasaba hace años cuando Televisa te vetaba. Ya valía, valió Mauser, ¿no? Porque era el monopolio. Y entonces ya no encontrabas otra oportunidad de trabajar en la televisión. Aquí en este caso, por ejemplo, Twitter solo hay una red social como Twitter. Facebook solo hay una red social como Facebook. YouTube solo hay una red social como YouTube. Es decir, te vetan de una de esas plataformas y si quieres irte a una similar, no la vas a encontrar. ¿No? Ese es un asunto. Ahora, es una empresa privada que yo no sé si ustedes están conscientes que cuando tienen un contrato, cuando ustedes hacen su cuenta, te hacen firmar un contrato larguísimo que nadie lee. Obviamente. Yo supongo que en todas esas letras, y digo supongo porque tampoco lo leí, supongo que en todas esas letras del contrato, esas letras chiquitas, ha de estar el que si ellos deciden, ellos te quitan la cuenta cuando ellos lo decidan. Y entonces, yo creo que a Pati no le queda claro que al final de cuentas aceptas los términos y las condiciones. Solamente que le ha de haber pasado como el 99.9% que no lo lee. Que no lo lee. Y bueno, pues se quedó sin cuenta. Miguel Ángel Maldonado, muchas gracias. Dos dolarotes nos manda acá el canal en vivo. Dice saludos chicos. Alex, Dios escuchó tus plegarias. ¿Por qué? Yo creo que por lo de Pati, ¿no? Pues mira, yo lo que creo es que Pati Navidad debe de reflexionar sobre cómo utiliza el ser una persona conocida que se ha dedicado toda su vida a actuar, ¿no? Al final de cuentas, como lo dijimos aquí el viernes, no tiene una licenciatura, ¿no? En temas que ella toca, ni es doctor como para andar recomendando libremente, pero sobre todo, y eso sí, Pati, te lo digo con todo respeto. Me parece que ha sido una mujer muy poco empática y muy poco sensible con la gente que ha perdido un ser querido. Creo que ese es el principal reclamo que yo te haría. Deja tú los comentarios o las cosas de conspiración. Me parece que la empatía en este momento es importantísima y Pati Navidad no la ha tenido.